muy buenas cómo estás bienvenidos a otro vídeo más aquí en autobill hoy tenemos notición de los que bueno yo creo que hacen y crean una era fernando alonso vuelve a la fórmula 1 y lo hace de la mano de renault otra vez por tercera vez pero más allá de lo que es la noticia lo que queremos ahondar en este vídeo es un poco ver las consecuencias y para ello para ver qué se va a encontrar alonso en 2021 vamos a hablar como siempre con nuestro experto en fórmula 1 adrián mancebo adrián qué tal estás muy buena así que muy bien la noticia te diría del año pero sobre todo la unidad la de carlos sainz en ferrari que tampoco no la esperábamos pero bueno alonso otra vez en renault por tercera vez si ya se dice que no hay segundas partes que son buenas terceras poco raro no igual la tercera así que es buena no habrá que verlo fernando lanzó vuelve a la fórmula 1 después de dos años fuera si va a ser bueno no yo creo que eso solo no va a decir el tiempo porque bueno ahora estamos en una época un poco de transición para la fórmula 1 y que fernando esté es el primer paso para optar a ganar tienes que estar y bueno vuelve a renault y vuelve y entra en un equipo que en realidad yo creo que era su única opción para volver a la fórmula 1 vuelve en un momento un poco raro no porque con una crisis económica con el tema de coronavirus se dice incluso que su sueldo no va a ser tan bueno como lo era en el pasado y ni siquiera tan bueno como el de como el de daniel ricardo que es el piloto al que sustituye pero bueno eso es cuestión de bueno de ir a estando y ver cómo pasa todo lo que es que ha hecho renal para convencer al asturiano porque evidentemente trae muchos galones pero claro renal vamos a decirlo claramente no está para ganar ahora mismo no efectivamente aquí la clave es lo que decíamos fernando quiere estar y ese es el primer paso entonces analiza sus opciones tiene pues un piloto con potencial para estar la fórmula 1 incluso para medirse a hamilton o a verstappen hay que tener en cuenta que fernando tiene 39 años ha firmado un contrato a medio plazo va a tener más de 40 años en la fórmula 1 y creo que verstappen tiene tiene poco más de 20 años que fernando esté en en renault le va a posibilitar tener opciones de puntuar desde el principio fernando alonso va a entrar el año que viene en el equipo y en 2021 los coches no van a cambiar con respecto a este año con lo cual tenemos a renal en mitad de la parrilla posibilidades de fernando alonso a cuarto plazo puntuar subir al podio va a ser muy complicado y ganar carrera más aún vamos a hacer un poco un paralismo con el fútbol que ese día no sé si tú eres un experto a mí me gusta mucho el fútbol pero más o menos que sería renal a lo que es la liga de fútbol española equipo sería y para más o menos ver dónde está y qué es lo que puede hacer a la sorpresa no soy un experto en el fútbol ni mucho menos igual te diría algo como el atlético de madrid que lo mismo te da la sorpresa y te ganan la liga te consigue victorias te gana un real madrid y te gana un barça pues sí ahí al final es la calidad del piloto y lo mismo tenemos alonso en 2022 duchando por un mundial yo siempre más allá del fútbol me acuerdo por ejemplo cuando hamilton dejó mclaren y se fue a mercedes y dijimos hostia que va a ser hamilton en el mercedes en un equipo de media tabla donde ganar carreras es algo muy complicado luego mercedes acierta en un cambio de reglamento te hace el mejor motor prácticamente de la historia de la fórmula 1 y tú me dirás que hamilton ha ganado cinco títulos mundiales prácticamente seguidos con lo que lo que pasa adri es que claro evidentemente que madrid está hecho lo que yo creo que es una parte importante del éxito del equipo quién está dentro de renault quién se va a encontrar alonso a lo mejor tiene caras conocidas y bueno pues puede llevarle a lo más alto pero quién se va a encontrar alonso en renault cuando vuelva en 2021 quién es el entrenador de renault por así decirlo el gran jefe del equipo a día de hoy del equipo que es un francés que bueno ha estado metido en mil historias porque su gestión ha sido un poco discutida con lo cual traer a alonso ya es un punto a su favor pero sobre todo por encima de habite bull tiene a la ampros bueno que no necesita presentación y más arriba todavía tiene a lucas de meo que es el nuevo gran jefe de la marca el nuevo gran jefe de renault y él ha dado su bendición a este fichaje luego más allá de eso caras conocidas con respecto a su época pasada a la primera hay hay alguna hay algo mecánico ahí por ejemplo está alán permain que es el director deportivo del equipo y hay algún técnico no hay mucha gente porque ha pasado mucho tiempo pero más allá de eso yo creo que renault o sea que fernando va a tener posibilidad de ir creando su propio equipo si quiere fichar un ingeniero con el que coincidió en maclaren o en ferrari además creo que le va a posibilitar esa vuelta y formar un poco su propio equipo que es al final para lo que para lo que viene ya pero con qué presupuesto contamos porque si quieres vamos a hacer un poco un paralelismo entre no sé un equipo como mercedes como ferrari en cuanto a presupuesto y el renault pero el cuarto tiene cuánta pasta tiene en el bolsillo para pues evidentemente llegar a lo más alto y cuánto tiene ferrari o cuánto tiene mercedes si hablamos de presupuestos mercedes ferrari red bull prácticamente tienen un presupuesto pueden gastar prácticamente lo que quieran renault te diría hasta hace unos años casi que también problemas o curiosidades que entra un preso un límite presupuestario de 145 millones de dólares a partir del año que viene los pilotos los equipos no pueden gastar más que eso en innovación no pueden mejorar de forma ilimitada su monoplaza así que aquí viene el gran reto los equipos por ese límite presupuestario y por el cambio de normativa que viene en 2022 van a estar muy igualados no sabemos cuánto luego sabrá que verlo no pero la idea es que con ese límite presupuestario y con ese cambio de reglamento los equipos estén diferenciados en por muy poco tiempo y esa esa ha sido una de las claves para que fernando vuelva a la fórmula 1 el coche hablamos del coche renault es un coche para hacer podios para entrar simplemente a la q3 o sea seamos realistas o sea que es lo que va a poder hacer alonso el año que viene luchar por qué siendo siendo realista el año que viene el coche va a ser muy parecido al de este año que hace unos días se comenzó la temporada va a estar para puntuar para medirse a carlos sainz con el mclaren para luchar con racing point que va a ser aston martin año que viene y poco más yo no subir al podio pues sí en una carrera loca igual ganar carreras difícil muy muy difícil la gran esperanza de 2022 o sea que el año que viene hay que bajar un poquito las expectativas alonso no va a estar en los puestos de arriba salvo milagro efectivamente quitando carreras locas como la que vivimos en austria hace unos días quitando momentos así va a ser complicado el primer año va a ser difícil no esperemos no le pidamos grandes cosas a alonso el que él ha querido volver él sabe de estas condiciones y tenía que arriesgar porque si no está en la parrilla 2022 no hay seguro que no va a luchar por nada así que lo normal sería que carlos sainz estuviera por delante de su ídolo en las primeras carreras porque él va a tener un ferrari que muy mal se le tiene que dar a ferrari para estar más atrás que realmente que pasa con que es el compañero de equipo que se va a tener alonso en 2021 que también es el otro titular este año que hablamos un poco de este francés qué tal es qué tal lo hace me va a poner las cosas difíciles alonso alonso va a estar por delante de él saca un poco y la barita mágica estebano con lleva como sabemos lleva dos años y medio en fórmula 1 hoy este año ha vuelto después de un año como piloto de pruebas de mercedes ahora vuelve a titularidad con renault es un muy buen piloto es un piloto muy agresivo ha ganado títulos le puede poner las cosas difíciles a a fernando es un piloto muy joven no sé si tiene 15 o casi 20 años menos que él en ese sentido se le va a poner las cosas difíciles pero bueno yo creo que al final el rol de fernando va a ser distinto va a ser de desarrollar el equipo de construir el equipo y si ocon irá por su por su lado irá por otro lado no creo que haya polémicas extrañas el propio ocon ya ha dicho que ese es un fan de fernando aronso de hecho hace unos días le preguntaron en austria que qué pasaría si fernando aronso volviese a renault y encima fuese su compañero de equipo pues él dijo estaría encantado así que yo creo que por esa parte o con eso en leclerc que es un está bien tiene hambre va a darlo todo pero no creo no creo que haya cosas raras entre ellos porque ya te digo bueno están muy bien y hablemos de rendimiento de alonso después de dos años tiene 39 años tú le ves oxidado o llega en la mejor parte de su carrera él dirá como siempre que tiene un nivel de pilotaje en su vida o ya le conocemos esas declaraciones segurísimo pero la realidad puede ser distinta es difícil saber si está en el mejor momento de su carrera yo creo que como status y demás sí que lo está porque es un piloto que sólo se había movido en el mundo de la fórmula 1 en 2018 dice dice que se va luego te gana dos veces la 24 horas de le mans te gana el mundial de resistencia se atreve al dakar que es lo más raro para un piloto de circuitos y encima lo hace bien pues yo creo que en fórmula 1 va a volver y también va a seguir siendo muy rápido él ha dicho que ya que cree que tiene tres o cuatro años al máximo nivel tanto físico como de motivación y yo creo que los espectadores desde el otro lado de la pantalla o desde el propio circuito no vamos a notar no vamos a ver un bajón en su en su rendimiento e incluso va a estar al mismo nivel o quién sabe si un poquito mejor no no es el caso por ejemplo cuando volvió suma que suma que ahora de fórmula 1 entre 2006 y 2010 prácticamente en ese tiempo hizo algún test pero no hubo nada más no estuvo compitiendo digamos y fernando sí que lo ha hecho con lo cual yo creo que en ese sentido no va a ver el problema además que fernando es un pilotazo uno de los mejores pilotos de la historia y se va a adaptar perfectamente a lo que viene bueno en ese sentido es verdad que alonso ha estado en activo todo este tiempo que ha estado fuera de la fórmula 1 con lo cual pues evidentemente eso tiene que sumar bueno adri pues estaremos muy atentos a todas las informaciones que vayan saliendo que nos vayas contando acerca de este notición del gran fichaje de alonso por renault tercera vez que alonso recala en la escritura de renault a ver qué tal lo hace queda todavía un año así que bueno esperemos que segundas partes no fueron buenas esperemos que terceras partes sí que sean buenas gracias adrián y nada estaremos bien atentos a todas estas informaciones muy bien y menudo 2021 que se nos viene encima exactamente exactamente están muy atentos cuídate mucho adri hasta luego chao